¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a tus amigos de la Calapeña, contentísimo de que nos caiga en esta invitación, esta noche nos la queremos pasar completamente, inolvidable para todos ustedes, de la Rosario. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, vengan a ustedes, gente bonita, a las piezas, casitos, señores, me vamos a ir con un brazo acompañando, gracias a los coordinadores de este día, a los organizadores por la invitación, a esta banda la peña, participen en este grupo, en esta bonita pieza, saludos a la participación de la banda 466 de Guanapapá, señores, saludos a ellos, gracias a los músicos, colegas, juntos vamos a estar desempeñando un brazo de nuestra música, esperándose los pasos de la mejora, señores, desde el Rosario, con la de Jardín, con los manos, con los manos, con los manos, con los manos, ¡Venga! 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 Yo le iba a cantar, a veces se muñeca de besos. Más chica de la luna, esa pareja de corazón. No les vengo a presumir, yo no quiero demostrar. Que no me vengo, que no me vengo a dar nada más. Y no me vengo, no me vengo. No me vengo a contar como son, que no me vengo a dar nada. Que no me vengo a dar nada. No me vengo a pensar, no me vengo a esperar, que no me vengo a dar nada. ¿Dónde estás? Más chica de la luna, esa pareja de corazón. No me vengo a contar como son, que no me vengo a dar nada más. No me vengo a contar como son, que no me vengo a dar nada más. Más chica de la luna, esa pareja de corazón. No me vengo a contar como son, que no me vengo a dar nada más. ¡Ay, qué bonito está listo! ¡Adiós! ¡Ahí se me va a despegar! ¡Aquí se me ha quitado! ¡Y no tienes valor! ¡Te voy a volver por mí! ¡Suscríbete al canal que había sembrado! ¡No te estaba reinventado! ¡Cómo tu entiste de mí! ¡Ya no habrá que disfrutar! ¡Te volvá a estar, que ya no te va! ¡Ya no me haces, me voy a cantar! Y... A enamorar A enamorar A enamorar A mirar un chaco a mover por ti renarse O que pase lo que pase Y ahora el congo yo a olvidar Sufrir aquel jardín que había sembrado Un amor y un cuidado Otra lenta de florear A enamorar Y nos vamos pa' votar a mi nubla Pero me regreso a Santa Cinco chingados ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! Las flores que te elevaron Te dejaron Que hace mar y chicharon Igual que tu amor es para mi Todo aquel jardín que había sembrado No te estaba abandonado Un poquito dististe a mi Ya nada más que intentar Pero la franja se le hace más La franja se le hace más Un poquito dististe a mi La franja se le hace más No te va a cantar Y ... Y ... Y ... ¡Y... Me vuelvo a enamorar! Enhorar A enamorar ¡Y! 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 Recuerda que ya traeré, cuando llegó el ternero, como un montón de cargas, a mí. Recuerda que ya traeré, cuando llegó el ternero, como un montón de cargas, a mí. Recuerda que ya traeré, cuando llegó el ternero, como un montón de cargas, a mí. Recuerda que ya traeré, cuando llegó el ternero, como un montón de cargas, a mí. de toda la soledad a mi sequía que llega a la ciudad ya no me sigas más ya no queda tu tiempo es tan comprometida de toda la soledad me voy a salir por la ciudad hasta ahí pero por qué cantas de ti esta persona en el 2019 con todo muerta junto a mi sequía ahhh 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 vamos a cambiar un poquito ahhh 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 los amigos ahhh 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nunca había perdido en el amor, sin que me he cortado esta vida más madura Hoy soy perdedor, y estoy llorando de mi dolor, pisa maravilla Huele mucho, huele tanto, huele y se perdedor Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor Huele mucho, huele tanto, huele tanto el corazón Y estoy llorando, y agradezco mi adicción ¡Que se sientan bien, amigos! ¡Que se sientan bien, amigos! Yo cuento tu cena de luz, de espalación, lo remarro de todo lo que me la cochearé Yo voy a caminar ya, como la que va Y yo te juro que me gusta más que en tu lugar Quizás lo dejan, que ya me voy a mirar Me domina la tentación Yo imagino que no es que soy tan fuerte de mí Haz de dar tu poder en ti Procura donde ya me va Y no le para menos que te haré Procura que parte de mí Y yo te juro que me gusta más que en tu lugar Procura que miras Y no sabe que en tu lugar Me domina la tentación Yo voy a mirar Yo me voy a mirar Y no le para menos que te haré Yo te juro que me gusta más que en tu lugar Y yo te juro que me gusta más que en tu lugar ¿Por qué no se apuente de mí? 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 ¿Por qué no se apuente de mí?? ¿Por qué no se apuente de mí? ¡Gracias por ver el video! 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 Solo deja que tu familia te digan que esté en tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Ahorita nos vamos a echar los pinches, sí Una aventura, de su fin solamente Un ronto de primera, ordenado a fuerte Un trascú de segunda, confinado a ser en tu vida Un ronto de primera, ordenado a fuerte Un ronto de segunda, ordenado a fuerte Y de la sala ropa, de su fin solamente Un ronto de segunda, ordenado a falta Un ronto de segunda, ordenado a fuerte 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 Codrido con este soy yo Le прибorear el vol Desde la sala rota Ese sonido en su adulta Su vente Ese rival de la muerte Este aprendió a caer Pero no lo hice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de mi cuerpo y amigos, para el aparato de la ranchera, señores, y chilenitas. ¡Gracias! 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 nos quita la vergüenza y hasta los canzones nada más ya saben que quiten mi papá este tipo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!